ingresos por conceptos de publicidad que se encuentren en el sitio el usuario como tal sería el internauta, los distintos estudiantes, trabajadores que tienen acceso a un equipo web en su casa o en su oficina y que ya actualmente tienen teléfono celular entonces este mismo mercado, este mismo target que son las clases medias y que yo estimo que en el primer año pudieran ser unos 30 mil con una debida publicidad y este modelo es fácilmente reproducible hacia otros países de la región inmediatamente reproducible donde Movistar tenga presencia sea Colombia, sea Perú, Argentina porque la interfaz sería la misma el usuario tiene más o menos el mismo esquema de pago y porque hay personas que no tienen acceso a los usuarios